Bienvenidos a nuestro vídeo informativo sobre el simulador de préstamo personal de CETELEM, una herramienta útil y sencilla para calcular y planificar tu préstamo personal. En este vídeo, te mostraremos cómo utilizar el simulador y aprovechar al máximo sus funciones. Comencemos. El simulador de préstamo personal de CETELEM te permite calcular rápidamente la cuota mensual y el total de intereses que pagarías por un préstamo personal. Con esta herramienta podrás tener una idea clara de cuánto te costaría el préstamo y ajustar los parámetros según tus necesidades. Para acceder al simulador de préstamo personal de CETELEM, visita el sitio web oficial de CETELEM y busca la sección de préstamos personales. Una vez allí, encontrarás el enlace al simulador. Haz clic en el para comenzar. Una vez que estés en el simulador, verás un formulario en el que deberás ingresar algunos datos básicos. Estos incluyen el monto del préstamo que deseas solicitar, el plazo en meses en el que planeas devolverlo y la tasa de interés que se aplica al préstamo. Una de las ventajas del simulador de CETELEM es que te permite ajustar los parámetros según tus preferencias. Puedes probar diferentes combinaciones de monto, plazo e interés para ver cómo afectan la cuota mensual y el total de intereses. Esto te ayudará a encontrar la opción que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Una vez que hayas ingresado todos los datos y ajustado los parámetros a tu gusto, el simulador generará los resultados. Estos resultados te mostrarán la cuota mensual que pagarías y el total de intereses que se acumularían durante el plazo del préstamo. Ahora es el momento de analizar los resultados que obtuviste. Puedes comparar diferentes combinaciones de monto, plazo e interés para ver cómo afectan tus pagos mensuales y los intereses totales. Esto te ayudará a tomar una decisión informada y seleccionar la opción más conveniente para ti. Si estás satisfecho con los resultados del simulador y has encontrado la opción adecuada, puedes proceder a solicitar el préstamo personal. En el sitio web de Cetelem, encontrarás el formulario de solicitud en línea. Completa el formulario con los datos solicitados y envíalo para que tu solicitud sea procesada. Además de calcular las cuotas y los intereses. El simulador de préstamo personal de Cetelem también te brinda información adicional. Podrás ver el monto total que pagarías al final del plazo, así como una tabla de amortización detallada que muestra la distribución de los pagos mensuales entre capital e intereses. En resumen, el simulador de préstamo personal de Cetelem es una herramienta valiosa para calcular y planificar tus préstamos. Te permite ajustar los parámetros según tus necesidades, brinda resultados claros y detallados y te ayuda a tomar decisiones informadas sobre tu préstamo personal. Gracias por ver nuestro vídeo sobre el simulador de préstamo personal de Cetelem. Esperamos que esta herramienta te sea de gran utilidad a la hora de planificar tus préstamos. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en visitar el sitio web de Cetelem o ponerte en contacto con su equipo de atención al cliente.